...cambiando totalmente de tema, se reunieron ayer para analizar los lineamientos salariales que presentó el Poder Ejecutivo de cara a los Consejos de Salarios. Recordemos que el Gobierno habla de un periodo puente por esta situación de la pandemia en nuestro país, un año excepcional, y fijaría un aumento del 3% al 1 de enero de 2021, prorrogable al 1 de abril para los sectores más afectados por la llegada del coronavirus. Este jueves, además, habrá una reunión entre las tres partes involucradas, el Gobierno, las Cámaras y el PIT, y así resolverán entonces sobre cómo será la negociación salarial. El PIT CNT se dijo que se va a reunir y que no estaba conforme. Vamos a hablar con el Presidente de la Cámara de Industria, Gabriel Murara, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gabriel, te quiero sacar un segundito del punto del que vamos a hablar, y preguntarte, como actor de la sociedad, ¿qué sentís cuando se dedican horas y horas en el Parlamento a este tipo de debates, cuando el país tiene cosas tan importantes por resolver? Bueno, si no, no tenemos temas realmente, digo, un tema que venimos arrastrando hace muchos años, que es la competitividad, que ha afectado al trabajo, al empleo, y creo que habría que dedicarme un poco más de tiempo y de pienso a ese tema que a otros que se manejan, pero yo no me voy a meter con el Parlamento. Bien. Bueno, ayer tuvieron una reunión, como decíamos, ¿cómo fue, cómo resultó, a qué conclusiones llegaron? Y bueno, es verdad, ayer hubo una reunión ahí entre las cámaras empresariales, estaban todas las cámaras representadas, las que integran la cooperación y la Cámara de Comercio. ¿Cuántas son? Son 25, 26, más Cámara de Comercio, más Cámara de Mercantil, más Cámara de Transporte. Estaba el espectro empresarial todo representado, ahí se cambiaron ideas. Evidentemente que en todo ese grupo de cámaras hay muchas que están mucho más afectadas que otras. Entonces, no es fácil llegar a un consenso cuando esto es un tema parejo. Nosotros cuando la primera propuesta, nosotros me refiero a la Cámara de Industria, cuando la primera propuesta que presentó el Poder Ejecutivo, abrimos una franja más que estaba referida a los sectores que estaban peor. Y ahí me refiero más que nada a todo lo que está ligado al turismo, a la hotelería, a la cadena logística, a todo eso, y proveedores de todos esos insumos. Después, en las reuniones siguientes con el Poder Ejecutivo, se vio que era bastante difícil armar una ronda con varias escalas, porque al no poder intercambiar y juntarse y convocar a los consejos de salario por el tema de la crisis sanitaria, era mejor llegar a algo parejo para todos y pasar este año puente, como dice el Ministro Mieres, lo mejor posible. O sea, en esta propuesta nosotros tampoco estamos conformes 100%, porque nos hubiera gustado que algunos sectores que tienen muchos problemas tuvieran otra consideración. Como el turismo, la gastronomía. ¿Eh? ¿Tarce puede ser parejo para todos en este contexto o vas a matar a algunos así? Y bueno, lo que pasa es que además de las pautas, Mieres ha dicho que al que mantenga empleo y al que tenga más problemas, se le pueden buscar algún otro tipo de soluciones. ¿Algún incentivo? Y a lo mejor, estoy hablando en las pequeñas y medianas industrias y de los sectores que están en peores condiciones, ¿no? Y puede ser algo de aportes patronales, una cosa que les pesa mucho a las empresas es el cargo por potencia de UTE. Estoy hablando por un periodo de cuatro meses, seis meses, a ver si esto arranca y empieza a funcionar. Digo, de alguna manera uno ve que ya hay más movimiento en la calle. Yo estuve este fin de semana en Punta del Este, hay mucho más restaurantes abiertos. Estuve en uno que había traído el seguro de paro 15 personas, por ejemplo. O sea, si hace un gasto que el Estado no lo tiene. Sí, la verdad. 15 personas más que vuelven a... Bueno, pero si eso se repica en muchos lugares, es lo que tenemos que buscar, porque ahora a lo que tenemos que apuntar es a mantener el empleo que está funcionando y empezar a recuperar todos los empleados que tenemos. Hubo en ese sentido ayer un dato del monitor laboral de Advice de mayo que se recuperó un poquito con respecto a abril. Quiere decir que parece empezar a haber una incipiente recuperación que todavía estamos muy lejos de los niveles, no solo del año pasado, de los niveles de marzo, pero empieza a haber una recuperación. ¿Cuánto puede condicionar esa recuperación, esta negociación? ¿Y cuánto, y acá poniéndome un poco en la mirada que puede tener el PIT-CNT, esto de que haya una pauta única puede ser, por el contrario, emparejar para abajo y que no se den aumentos en algunos sectores que sí se podría? Y bueno, para medir eso tendríamos que saber cuánto va a durar esto. ¿Cuándo empiezan otra vez a transitar turismo brasilero, argentino? No sabemos. Por eso, entonces es muy difícil. Ahí, ahí, yo ponía el ejemplo de este restaurante que estuve, estoy hablando con el dueño, me decía, yo abro acá con una incertidumbre enorme, el año pasado a esta altura venían argentinos, brasileros, algunos europeos, ahora todo eso está cortado, pero digo, voy a hacer el esfuerzo para abrir y empezar a mover. Pero al no tener una fecha de que esto va a durar seis meses o un año o ocho meses más, es muy difícil después decir, vamos a recuperar de esta manera o de otra. Lo que tenemos que hacer el esfuerzo máximo, todas las partes. La pregunta, creo que Juan Miguel apunta a si se pone una pauta baja para contemplar a los que les fue mal y están en problemas, desde el lado sindicano se puede ver como injusto para los que les fue bien, porque hubo algunos que les fue bien, algunos lograban mantener y algunos que les fue bien. Bueno, por eso en la Cámara de Industria habíamos hecho tres franjas, pero no anduvo eso porque parece que era muy difícil de instrumentar por las mediciones, por mediciones sectoriales. Pero nosotros habíamos puesto tres franjas, dos eran similares al poder ejecutivo original y una era cero para los sectores que están en problemas. Pero no anduvo ese planteo y surgió este que parece que es más fácil de llevar a cabo. No tenemos que perder el punto de vista que esto es una situación transitoria de un año y en una emergencia también. Un puente, como dice el gobierno. Un puente, como dice el gobierno. Un puente, está bien la expresión. Pero el objetivo que creo que está en todas las organizaciones que estamos hablando, tanto en el Ministerio, como en las Cámaras, como en el PIT-CNT, es el tema del empleo a esta altura. Y eso es lo que tenemos que... El PIT-CNT es lo que más habla, mantener los puestos de trabajo. Pero nosotros también, porque a nosotros nos interesa. El Estido había respondido, no es fácil el tema. ¿Quién? El Estido. Ah, no, no es fácil. Pero nadie puede decir que va a ser fácil. Pero digo, pero que el objetivo es ese, no hay ninguna duda. ¿Y hay algún compromiso en ese sentido por parte de las Cámaras? Bueno, y puede venir por el lado de los incentivos. El que no despida gente. Siempre enfocando a pequeñas y medianas empresas. No, no estoy hablando de grandes empresas. Al que no despida gente, por ejemplo, que tenga un incentivo de, como yo dije, en la potencia de UTE. Eso no lo descartó la Presidenta de UTE, al menos cuando vino acá con nosotros, y creo que era una de las opciones. No, pero Ismieres, sin confirmar ni asegurar nada, manejó algunas ideas de ese tema. Y bueno, buscar ese incentivo para que la gente retome y mantenga. O sea que también desde el sector empresarial, porque a veces se es inflexible también con decir, no, pero yo a veces, aunque me den beneficios, capaz que tengo que echar igual para sostener la empresa. Está la voluntad de asumir ese compromiso. Bueno, con determinados beneficios, el empresario se compromete a no despedir a nadie. Pero es que, yo no tengo duda, en general, después podrá haber casos particulares, como todo en la vida. No tengo duda que el empresario, si puede recuperar gente que la tiene preparada, capacitada, la va a traer de vuelta, porque la necesita si el mercado empieza a funcionar. Porque volvemos al tema de la incertidumbre, ¿cómo va a seguir? Acá la realidad es que todos los sectores cayeron. Unos cayeron un poco, otros un poco más, y otros muchísimo más. Pero, de todas maneras, a pesar de que hay mucha incertidumbre, podríamos decir que es menor de la que había al comienzo de toda esta situación. ¿Hay algún tipo de proyección en ese sentido? Pero no sé, yo no diría que es menor, porque nosotros pensábamos, por ejemplo, que la exportación se iba a sentir, iba a andar mejor, y venimos con problemas en la exportación en varios rubros. Que ahí ya estamos tocando el tema de lo que está pasando regionalmente con la economía, sobre todo con la Argentina, que está vendiendo en el mundo a precios muy baratos. Y eso afecta a la exportación y afecta también al mercado interno. En un mundo que todavía, por ahora, compra bastante menos, además. Compra menos. Sí, Murana, lo que se habla mucho también es, bueno, quizás en algunos lugares se puede aprovechar esta situación. También decir, bueno, mandan empresas que ya volvieron o que no dejaron de funcionar, o se están reactivando, decir, bueno, pero en realidad podemos funcionar con menos gente, o cuando teníamos la mitad de la gente, en realidad esta gente empezó a tomar trabajo de otros que estaban en seguro de paro, y ahora están analizando con cuánta gente quedarse. También puede pasar eso. Pero si la economía se reactiva, la gente en general va a volver. Y sobre todo siempre los que están más capacitados primero. Porque las empresas necesitan a la gente también. No, los puestos de trabajo no eran generosidad de las empresas, sino... No, pero además, ¿cuál es la realidad en la industria? Que hace cinco años venimos en caída, tanto de producción y mayor de empleo todavía. No es que haya un sobrestock de gente, como para decir, ahora saco el 20%. Bueno, ayer cuando miraba este dato de la demanda laboral, la caída en enero y febrero de la demanda laboral, es decir, los puestos de trabajo que se publican, ya venía cayendo como siguió cayendo en marzo y abril. Probablemente no hubiera salido cayendo de esa manera en marzo y abril sin la pandemia, pero ya venía en una caída muy pronunciada la oferta laboral, o sea, los puestos de trabajo que ofrecen las empresas. Ahora, lo que le preocupa al PCHDT también es cuando crezca el Producto Bruto Interno, ahí es cómo se recupera ese salario. A nosotros nos preocupa hace cinco años eso. Y digo, ¿por qué? Porque el PBI de la industria no ha crecido y los salarios han seguido creciendo. No ha crecido el PBI, no ha crecido la productividad, hemos perdido competitividad, y uno mira lo que es la producción a la baja y los salarios al alza en estos años, y el empleo a la baja, ¿no? ¿Cómo? Y el empleo a la baja. El empleo a la baja 3-4% por año, pero el salario creciendo en forma real. Si uno toma los últimos 15 años en la industria, o tomando el índice medio de salario, subió 400% el índice medio de salarios y el IPC fue un 200%. O sea, que ha habido un crecimiento muy importante. Ese crecimiento ha hecho también que desde que se paró, que vino la baja de los precios de los commodities de 2014, 2015 en adelante, no se ajustaron el tipo de cambio, tuvimos problemas fiscales, que arrastraron las tarifas, y seguimos con un salario, un crecimiento en valores reales, a que la gente se apretara en el empleo, en la desocupación, en la industria. ¿Puede ser que esta crisis, pero que los obliga a todos a sentarse en una mesa y a blanquear todos estos temas, a ponerlos sobre la mesa, pueda tener un efecto positivo en ese sentido, a una especie de planificación o de pacto al futuro una vez que se recupere la economía? ¿Puede ser? Nosotros los números de cómo venimos ya están bien claros, los sacamos todos los meses, cómo viene cayendo la producción, cómo viene cayendo el empleo. Con el empleo como es, quizás. Y tenemos claro por qué es. Quizás el punto de acuerdo para esos entendimientos es el tema del empleo, en el cual la no pérdida de salario real para los trabajadores, que es un compromiso que hizo el gobierno, y mantener el empleo. Seguro, para mantener el empleo tenés que tener trabajo y tenés que tener competitividad, rentabilidad e inversión. ¿No? Bueno, bueno, pero podría ser en esa mesa que se pusiera... Tenemos la competitividad totalmente perdida. El tema de la productividad, por ejemplo, que es un tema postergado, ponerse en esa mesa como contrapeso de mantener el empleo. La productividad es un tema que hay que arreglarlo empresa por empresa. Porque no funciona sector por sector, porque todas las empresas tienen sus particularidades y sus diferencias. Pero, digo, lo primero que tenemos que recuperar es la competitividad para tener trabajo con el trabajo empleo y inversión. Y eso es lo que... A la industria le está faltando hace tiempo. Y hoy la industria está preparada para tener una reacción rápida si el país lo precisa. Porque hasta el 2015 se había invertido mucho en equipamiento. A partir de ahí ya la inversión vino cayendo. Pero hoy está preparada y tiene una capacidad ociosa importante como para salir a... ofrecer productos y vender en el mundo. Pero tenés que tener competitividad. ¿Qué expectativas tienen para la reunión de jueves? Bueno, nosotros al final vamos a ir con la fórmula del gobierno como lo planteó el gobierno y suponemos que la otra parte también. Porque acá lo que... lo que tenemos que recuperar repito es el empleo. Y esta es una manera no es la que quisiéramos todos vamos a hacer de largo de alguna manera porque digo a mí también hay sectores que me dicen nosotros tenemos que bajar los salarios algunos sectores te dicen. ¿No? O sea, no es que acá estemos todos conformes. Todos tienen algo en el debe. Pero digo esto es transitorio es por un año y la expectativa es poder terminar el jueves ya y dejar las pautas funcionando y después viene toda la instrumentación de esto que no es tampoco y es complejo también. Los sindicatos cuando se les proponen acuerdos por ejemplo que se han firmado algunos de pérdida de salario real a cambio de mantenimiento del empleo ponen como premisa conocer toda la información de la empresa y si hay empresarios que no muestran la información es imposible llegar a acuerdos. Eso lo ve usted así. ¿Ese sindicato tiene personería jurídica? No sé es una creación de muchos sindicatos. Algunos y otros no. Algunos y otros no. Por eso digo ¿qué sindicato? No es tampoco general. Porque es un reclamo de ustedes que todos los sindicatos tengan personería jurídica. ¿Y quién tiene la respuesta? Cuando uno da la información ¿quién va a ser el responsable de eso? Esa es una limitante ese pedido de los sindicatos. Pero que es una limitante real y que es un tema que está en la ley de negociación colectiva que insta a la OIT a corregir. Gabriel Murara muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales. a reír.